we die down morimos jóvenes una película de este mismo año estrenada directamente en plataformas de streaming y que para mí ha resultado un interesante drama eso sí con algunos fallos y puntos negativos que bajan bastante el nivel del film lucas es un adolescente que cuida de su hermano y pasa drogas para rincón el líder de una banda en los suburbios de washington dc uno de los clientes de lucas es daniel interpretado por jean claude van damme un ex soldado con terribles secuelas por una operación militar que salió terriblemente mal en afganistán fatal una cosa horrorosa bueno cuando una entrega de lucas sale mal él y su hermano pequeño se convierten en el objetivo de la banda y daniel se verá envuelto en el embrollo como no como no a pesar de lo que podéis pensar escuchando el argumento y viendo la carátula jean claude van damme no es el personaje principal del film y tampoco es una película de acción con patadas giratorias y explosiones estamos más cerca de un thriller dramático con tintes de cine de denuncia social y una pequeñísima dosis de acción van damme interpreta a un ex marine adicto a los analgésicos y mudo a causa de su última operación en afganistán y hoy por la cara viven un gueto de dc donde normalmente o lo que más hay son latinos y las bandas actúan como les vienen ganas hace lo que les sale de los de los cojones el personaje de bandán curiosamente tiene bastante fuerza y no hablo a nivel físico es y a pesar de no decir ni una sola palabra en todo el film su presencia es innegable sinceramente creo que actúa sorprendentemente bien y es de lo mejor del film sorprendentemente el otro personaje importante verdadero protagonista diría yo es lucas interpretado por el aya rodríguez un adolescente que vende drogas para rincón un peligroso jefazo miembro de la mara lucas cuida y sueña con un futuro mejor para su hermano pequeño miguel interpretado por nicolas shon johnny el nombre ya el nombre es maravilloso son tres nombres nicolas shon johnny no tiene apellido el chaval no sé bueno miguel por supuesto quiere ser como su hermano grande y quiere entrar en la banda y lucas obviamente no está por la labor el personaje de lucas en mi opinión es el menos interesante y la actuación de la ya rodríguez pues está falto de intensidad yo creo que le falta mucha intensidad sin embargo el hermano pequeño a pesar de su temprana edad tiene un papel mucho más convincente emocional y definitivamente más creíble que el de su hermano mayor y es curioso porque este sería el protagonista lucas pero ya os digo el más plano va el tío ahí con la cara así de palo y no hace gran cosa eso sí lo mejor del film lo mejor de largo sería rincón interpretado por david castañera que hemos visto recientemente en the umbrella academy bueno en esa serie no es que se luzca mucho pero demuestra ser un actor bastante sólido en esta película aparte de ser el mejor actor del film de largo tiene el personaje más complejo e interesante porque es un un sanguinario y despiadado líder de la mara pero cuida y quiere mucho ahí a su hermana más joven a pesar de caer en bastantes estereotipos del cine de gangsters y bandillas y bandas y tal no estamos ante el típico villano plano el talento de este actor es innegable y a mí en muchos momentos me recuerda no sé por qué no sé por qué pero me recuerda a forex white hacker no sé algunos gestos eso que hace el tío de quedarse con los ojos abiertos así mirando da miedo el nota y me recuerda no sé a mí me recuerda a forex white hacker no sé por qué rincón es sin duda el personaje más carismático y mejor actuado del film de largo no es que sea difícil no es que sea difícil sobresalir pero no lo digo en serio lo hace muy bien aunque estuviera acompañado de actores de primera fila también estaría haciendo un grandísimo trabajo lo borda el director del film es la york geller la york geller que creo que es judío creo que es israelí y ha sido nominado a los emis por roads un film del año 2006 que yo no he visto pero que por lo que vi consiguió muy buenas críticas no hace un mal trabajo el film luce muy bien luce bastante bien pero se ve bastante alastrado por culpa de un trabajo de cámara demasiado caótico ya sabéis mucho plano tembloroso de cámara en mano y joder hay tomas que son muy buenas buenas localizaciones y tal y se estropean bastante por culpa de la camarita para acá para allá moviéndose casi no hay manera respecto al guión tenemos algunos momentos completamente absurdos que no han sido bien resueltos decisiones estúpidas y eventos que no tienen ningún sentido y además rechan credibilidad a una cinta que vamos se perdonaría si se tratara de una película descerebrada de acción como parecía ser pero claro como la película es un drama oscuro con un tono tan tan serio pues estropea muchísimo el resultado final esta es una película a la que no se le perdonan las incoherencias y demás por lo menos en mi opinión we die young es una de esas películas casi buenas que podría haber sido muchísimo más por lo menos pretendía ser muchísimo más hay talento y alma indudablemente en este film actores que sin duda tendrán carreras muy sólidas y atención a david castañera que ya os digo que es un seguro en muchísimas películas yo creo que si vaya hay escenas que sobran o que no tienen demasiada coherencia en el tono general del film pero no deja de ser interesante por supuesto vamos a pasar a las notas en las páginas especializadas donde we die young empezando por film affinity tiene un 5 con 2 con solamente 37 votos no es que sea una película extremadamente popular como podéis ver un 5 con 2 bueno ahí está en imdb tiene un 5 con 5 parece que la película se mueve ahí en el en el suficiente con 1.328 votos y en roten tomatoes no tiene nada en el tomatómetro aún no hay suficientes críticas de la prensa especializada como para darle una nota pero a la audiencia sólo le ha gustado a un 47% y además lo entiendo perfectamente si tú eres un fan de jean claude van damme la película se está publicitando en el cartel aparece van damme así en plan tipo duro pues claro la peña pilla o quiere ver esta película para ver a van damme dando manporros y es un puto drama o sea la película es un drama si no sabes lo que vas a ver te vas a decepcionar y te va a parecer terrible a ver la película no es no es mala no es mala tiene momentos tontísimos y bueno creo que no es una película para todo el mundo y mucho menos si estás buscando una peli de acción pero joder no sé yo creo que le daría un poquito más yo le daría tres estrellas yo le daría tres estrellas por el esfuerzo porque cinematográficamente no está mal y porque hay algunas actuaciones que creo que son top creo que en esta película y actuaciones que son top que podrían estar en una producción grande de un prestigioso director y tal y no no desentonaría está bastante bien así que nada este ha sido mi backy review de we die down que no el tío ahí está pululando para acá para allá o sea el hijo puta es verdad cuántos años lleva ya este hombre y ahí de vez en cuando haciendo sus películas en eeuu son pequeñas producciones directas a vídeo o como en este caso directos a streaming pero pero bueno de vez en cuando hace alguna peli donde se sale del típico machote pegando hostias y no lo hace mal aquí está bien está guay no sé me ha parecido me ha parecido que actúa bien no es la primera vez que me parece que van damas actúa bien ya he visto películas antes donde el tío creo que demuestra que es algo más que un machote musculoso creo en mi opinión que sabré yo verdad pues nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo ya sabéis mañana mismo aquí en vídeo back muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el siguiente poco más que añadir baba